¿Sabes qué? Dame desde arriba pa' inspirarme Ah Oye Es otra de estas canciones que Oye, las escribo con el alma Pero ya nada me calma Solo una pluma y una libreta en mi palma Una mirada, una caricia, un beso sincero Es cierto que un te amo vale más que mil te quiero Es cierto que tu boca me inspiraba a ser cantante Y el brillo de tus ojos opacaba mis diamantes Es cierto que mis ojos necesitan tu mirada Y el olor de tu cabello permanece en mi almohada La fragancia de tu cuello atormenta mis sentidos La música ya no suena, simplemente hace ruido Te llevaste el sonido y el sabor de mis sabores Le quitaste a mi luz la virtud de hacer colores Es cierto que te fuiste y a mis manos inspiraste Escribí la biografía del amor que tú mataste Es cierto que le grito a la luna desde abajo Y le pido me regrese lo que alguna vez me trajo Es cierto que mis lágrimas tú las hiciste letras Y es cierto que tu amor me inspiró a ser poeta Ey, oye niña, te digo algo Como le dije a Tapia y a Paez Pues tu amor fue solo un amor más Que me hizo ser poeta Y hoy en día solo escribo cada letra Ah, mira, dice, dice Es cierto que mi vida ya no es vida sin tus besos Tu recuerdo es la prisión que mantiene a mi ser preso Es cierto que quiero volver a los tiempos de antes Cuando el tiempo era oro Y la vida era un instante Un instante de tu mano valía más que mil placeres Mi placer era tu voz entre mis cuatro paredes Es cierto que en lo cierto hoy en día hay mentiras Es cierto que pensar en tu sonrisa aún no inspira Tus labios eran puertas de tu sonrisa de oro Y mi poesía era la llave para el cofre del tesoro Mis letras son verdades, mis palabras las relatan Es cierto que al amor solo el amor lo desbarata Es cierto que era falso lo que me decías Es falso que era cierto que tú me querías Mentira tras mentira, deja de mentir Solo agarra tus cosas y ya te puedes ir Que ya no puedo más con esto Le dejo a Mario el resto Pues primero tú llegaste Y a escribir y a cantar me inspiraste Luego solo te marchaste Mi corazón destrozaste Hoy en día soy poeta Y le canto al micrófono mis letras Mario Tapia y Jorge Paez Nitro Goiri Interface Studios